Uno de los temas que se planteó en este Congreso fue la relación de la política y el agro. Entre varias propuestas, se trajo como análisis lo que se está haciendo en Brasil, aspectos presentados por Nilsson Leitao, presidente del Instituto Pensar Agro. Le consultábamos sobre el trabajo del Instituto y su articulación con el Estado. Esto nos comentaba. El Instituto Pensar Agro nace con la intención de introducir los temas de agropecuaria en el Congreso Nacional Brasileiro. Melhorar la lenguaje del nuestro parlamentario para comprender las necesidades de agropecuaria del Brasil. Entonces, el Instituto Pensar Agro es compuesto por 48 entidades, instituciones de agropecuaria, de todos los sectores, que da una asesoría técnica, argumentación para nuestros parlamentarios, con toda la argumentación técnica. La razón del Instituto existir es para dar esta retaguarda a una frente parlamentaria de agropecuaria, hoy compuesta por casi 300 parlamentarios. Es la mayor frente del Congreso Nacional Brasileiro, que ha hecho una gran diferencia y mejorado la legislación para agropecuaria en Brasil. Y es este resultado que viene creciendo la agropecuaria brasileña. ¿El Instituto, en definitiva, articula entre el sector y los legisladores brasileños exclusivamente en temas técnicos o también en decisiones de índole político o de políticas a largo plazo? Nos preparamos los temas técnicos, las argumentaciones, inclusive textos de legislación novas para los parlamentarios. Con esto, esta relación entre el Instituto y los parlamentarios se tornó algo institucional. Pero la palabra, las decisiones, se quedan con los parlamentarios. La nuestra función es dar este suporte para los parlamentarios defendernos temas que son caros para agropecuaria, como la logística, las cuestiones ambientales, las cuestiones trabajistas, el comercio internacional, la relación política del Brasil en su exportación o importación. Toda esta legislación pasa por el Instituto para ser entregue a una frente parlamentaria que hoy es una frente reconocida nacionalmente a punto de indicar los ministros de agricultura o de otros sectores. ¿Cuántos parlamentarios tiene Brasil y cuántos son del sector agropecuario? Hoy son 513 diputados en la Cámara Federal, en la Cámara Nacional, son 81 senadores. De total, que están en la frente parlamentaria agropecuaria, son 280 parlamentarios. ¿50%? Sí, 50%. Con esta nueva elección que ocurrió ahora, en el día 3 de outubro, nosotros tendremos un crecimiento de esta frente, donde debemos pasar de 300 parlamentarios, de esta composición toda. Entonces, hay un crecimiento de este sector y, sin duda ninguna, es la mayor bancada suprapartidaria de varios partidos dentro de una frente parlamentaria. Aquí en Argentina, no existe frentes parlamentarias, temáticas como la salud, la educación y también la agropecuaria. Y a gente espera que Argentina también tenga una gran frente parlamentaria para debatir, discutir los temas de la agricultura y la pecuaria. Porque cuando se discute la agricultura y la pecuaria, se está discutiendo lo que es más rico para el ser humano, que es el alimento. El alimento del ser humano, el alimento del combustible, el alimento de la energía, que es la riqueza de un país. Las políticas que toma Brasil son trasladables de un gobierno al otro, digamos, se mantienen. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la lógica? El gobierno precisa de ser provocado con temas de la agropecuaria. Entonces, no queremos discutir con el gobierno los temas ideológicos partidarios. Queremos que el gobierno abrace cada vez más las ideas, los programas y las demandas de la agropecuaria, sea el gobierno de derecha, sea el gobierno de izquierda. Nosotros necesitamos estar estructurados para nos proteger. Cuando usted prejudica la agricultura y la pecuaria del su país, usted está reduciendo las exportaciones, reduciendo los empleos, las rendas, y mejorando la vida del país, usted mejorando la condición de la agropecuaria del país, usted está mejorando el empleo, mejorando la renda, mejorando la justicia social del país. Porque, yo repito, la agricultura y la pecuaria trata de alimento, y alimento es algo sagrado, que debe ser tratado con mucho caro por cualquier gobierno.